Cuando bajas te sube Es que tienes que jugar la cabeza a pegar la luna Ah, ah, ya, la del otro día, ¿no? Hostia, esa está así, esa sí que está así Esa sí que está así, esa es una pared Para puchar a pego Hombre, yo me vais quedar a 400 metros Pues casi Pues aneu a otros davant que conoceu Bueno, eh... Vista Vista, sí, yo no voy a correr No, no, no falta correr, yo se me nota el ruido, ¿lo veis? Sí Parece la cama de mi abuela Tengo que ir a fueron Me aclarar Pará ¿Dan gotos dedos? ¿Estás empezando a obtener aclarma? No, 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 sí Es mejor o työ ¡Gracias! 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 Ya sé por qué le llaman tobogán ¿Tobogán? Sí, es tipo slalom ¡Gracias! 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 ¿Está arreglada? Está arreglada ¿Por qué está guapa? Está bien, ¿eh? ¿Está chula? ¡Está chula! ¡Está muy bien, eh! Vamos a subir aquí ya ¡Está guapa esta casa también, eh! ¡Me cagué en Dios! ¡Hostia el tobogán, tú! ¡Qué mola! ¡Está bien, está bien! ¡No es difícil!